¿Qué pasa mi hermano? Soy Macunda y estamos aquí en Buscar y Destruir, rodeado aquí de un oso panda, de una... ¡Uy, una rubia guapa! ¡Rubia! ¡Rubia que no me controlo! ¡Rubia! ¡Rubia guapa! ¡Rubia! ¡Ah no, que este es el oso panda! ¡No, no, tú fuera! ¡Rubia! ¡Rubia! Y nada, vamos a jugar unas partiditas a ver cómo se nos da, que el otro día, ayer, jugamos en el... ...directo de Sara y hoy tenía ganas yo de jugar así un poquito más tranquilo, sin lag y demás. Así que, un besito, hasta luego, hasta ahora. ¡Yo quiero, 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 quiero! Bueno, vamos, 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 vamos. Estamos aquí en Buscar y Destruir, que no me salía el nombre, ¿vale? Vamos a esconder nuestro yunque, lo vamos a esconder... Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, he visto la zona. Si no me caigo... ¡Hop! ¡Hop! ¡Ahí! ¡Oh, ya tengo mi yunque ahí, escondido! Y ahora, me están viendo por ahí, voy a decir, hola, ¿qué tal? ¡Pasa! ¡Hola, qué pasa! Y vamos allá, vamos a atacar al otro equipo. Ya sabéis, este juego la ha subido Sara en el directo, también me parece que la ha subido Gona, la habéis subido un montón de ustedes. Y yo voy a ver qué tal se nos da. Vamos a partir, le quedan 13 segundos, 12, 11. Y vamos a partir todos los yunque que podamos. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Oye, ¿y esto? Puede coger vida. ¿Vale? Vida. ¿Qué? ¡Toma, toma, 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 toma! Ese tiene vida, tiene vida. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! Oye, ¿por qué me pegas? Aquí viene otro. No, 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 no. Tú no te vas. Toma, 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 toma. Tú no te vas a ir en busca de yunque. Que no. Que venga para acá. Tengo que defender. Toma, 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 toma. Oye, ¿vas a morir? ¿Cuántas hostias le tengo que dar a este? Vale, que muera, hombre Voy a comer, voy a comer Porque estoy fatal, fatal, fatal Ahí hay unas pociones de vida, creo Y voy a cogerlas, venga Nosotros somos los verdes, ¿vale? Y los otros son los rojos Y tenemos 5 yunques contra 6 Contra 6 Voy a coger esto Vale, vida ¿Y esto qué es? Manzana de oro Dame manzana, dame manzana Que habéis dicho que me des, no me das manzana Que cosa más rara, ¿y esto? Me das corazones Vale, eh, toma No, 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 no Tengo que, oh, no, no han partido yunque No, venga Este, este, este hay que matarlo Este hay que matarlo, sí, sí, sí Tú busca por ahí, que yo estoy aquí No, 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 no ¡No! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado! Venga, reaparece Venga, vamos, corre Que está partiendo yunque, ya ha partido otro No, no lo ha llegado a partir No lo ha llegado a partir ¿Y eso está ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? Sí, le ha llegado a partir Joder, vayala Porque de pronto Eh, 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 eh Toma, toma, toma Toma, toma, toma Oh, que me ha tirado Ven, ven pa' acá Oye Que vengas Que vengas Toma A ver si vuela A ver si vuela Vuela No, no, no Otra vez, no Me ha tirado otra vez Eh, nos van a partir el hortor Con los yunques Usted no lo defendáis Pues, bueno Esta gente está defendiendo Voy a atacar porque es que no partimos ni un yunque O somos muy torpes O no partimos ninguno Voy a correr Y ahora me tomo los corazones Que están ahí Vale ¿Han partido otro yunque? ¿Otro? Vale, fuera Eh, vamos a buscar yunque suyo Porque, buf Hay dos defendiendo Pero claro Ellos están defendiendo por aquí Yo voy por aquí Por aquí Por aquí atrás Y Vale, veo un yunque ahí arriba Veo un yunque ahí arriba Voy a entrar Eh No Vale, 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 vale Vale, chavales Oh, otra vez me tiran Esto es la partida del infinito y más allá No me tire Pero voy solo a atacar Vaya equipo que me he buscado Vaya equipo Estoy yendo solo a atacar ¿Queréis ir a atacar? Hombre Por Dios Que vayáis a atacar Venga, vamos Mira Es que ¿Qué hace? ¿Qué hace cogiendo manzana? ¿Qué hace? Hombre Que no coja Ahora va a coger esto Potoma, 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 potoma Potoma, potoma Potoma, potoma Muere, 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 muere Esto es el infinito Esto es la batalla infinita Porque aquí no nos morimos Eh No, no, no No puedes entrar No puedes entrar La batalla infinita Ahí viene otro Viene otro Esto es infinito Porque aquí nos curamos cada vez que esto Esto es la batalla infinita Aquí hasta que uno se canse O uno lo haga mal Venga Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Voy, bien, 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 bien Ahora, ahora, ahora Mi oportunidad Ahora, mi oportunidad No, se ha curado Se ha curado Se ha curado Fuera, 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 fuera Vale Vámonos, anda Este ¿Por qué tiene tanta flecha? ¿Por qué tienes tanta flecha? Paso Paso de ti Nos queda un yunque nada más, tío Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ahí va Venga Ahora voy a partir yunque 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 La, 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 la La, 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 la Ah Come No, que me tiran Que me tiran, que no puedo correr Que me vas a tirar Que me vas a partir un yunque Bien, no No Está la partida, vamos No sé si soy el único Ataca o soy el único Venga, chavales Poneros a espinas, no sé cuántos verdes Somos un montón, tío Para mí que estábamos solos A mi colega los deja Toma, toma, toma Toma, toma, toma Dame más, dame A mí me gusta manzana, manzana, manzana Manzana, manzana, manzana Toma, toma, toma No, 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 no Toma, toma 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 Muere, 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 muere Venga, manzana, manzana, manzana Coma ahí manzana Recupera Dame más manzana Venga Dame Dame Pero no te partas Ahí, ahí Manzana Más manzana Ahí Venga Vamos para allá Sí, 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 sí ¿Qué me dice? Esto es tremendo, ¿sabes? Como, mira Team Ployer Team Ployer Era rojo No, huya No, 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 no No, 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 no Ahí, ha muerto Eh, eh, eh ¿Quién me ha pegado? Si no había nadie Che, 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 che ¿Dónde va, chaval? No, 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 no Muere Uf Vamos a correr un poco Vamos a comer una manzana Ahí Toma No Que me va a tirar No, que me tira Pero, ¿qué tiene este en el arma? ¿Qué tiene este en el arma? ¿Empuje o qué? Uf Qué remontada, tío Nos queda un yunque nada más A nosotros un yunque Hay un yunque Venga, vamos, vamos Hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar y partirle a ese yunque El yunque del infinito Por aquí viene uno Y te cae, te cae, te cae, te cae, te cae, te cae Te cae Te cae No No corra No, corra, payo Payo, 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 payo ¿Qué hace, payo? ¿Cómo tira tantas flechas? Mira el payo Oh Toma, 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 toma 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 Oye, vas a morir Este tiene que Oh Ahí baja, hombre Uf Viene por mí Voy a coger vida Voy a coger vida Voy a coger vida Y que defiendan allí unos cuantos ¿Vale? Vale Y ahora voy a coger una manzana Venga Vale Me la como Toma Toma ¿Y yo lo ve? No, no es normal Toma Mira, ¿lo ve? Yo no empujo Y él me pega unos empujones Pues toma ¿Lo ve? Tiene que tener el arma encantada con empuje o algo Porque es que no es normal Fuera, payo Vale, gracias Toma Ya me he curado ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora corren, no? ¿Ahora corren, no? Sin vergüenza ¿Lo ves, tío? Bien Han partido por ahí algo Ahí fuera Vamos a buscar por aquí Porque yo no sé si puede Puede que esté por aquí Puede que el yunque Lo hayan puesto por aquí escondido Y estamos buscando por allí Y nada Por aquí no está Porque viene este chaval conmigo Así que vámonos para atrás Vale, aquí no está el yunque Así que vamos a ir a su base Porque nada más nos queda ir a su base No nos queda otra Buf Están ahí defendiendo Como perrillas Y yo voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Aquí Voy a correr Eh Déjame Déjame Que te caricia Chau, chau Déjame Tengo que buscar Yunque Toma, toma, toma Toma Que coraje me da Lo del empuje, tío Es que Con el empuje No hago nada ¿Lo ves? Déjame Ay Ahora Empújame, empújame ahora Que tengo la pared Chaval Empújame, empújame 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 Que no me ponga ¿No te crees que Ander ya Me tarpeo Me ha envenenado Me ha envenenado Ahí no está ¿Dónde está el yunque, tío? ¿Está aquí atrás? Hop No ¿Y ahí? No he mirado yo Por ahí abajo Uy, para caerme Uy, para caerme, macu Uy, para caerme Nada El yunque no está por aquí El del palo ese Voy a comer Para recuperar vida Eh Pues nada, tío Aquí no está el yunque Yo estoy aquí buscando el yunque Y al final perdemos Verá cómo perdemos Y la remontada La verdad que lo hemos hecho Porque llevamos nosotros Un cuarto y mitad de siglo ¿Sabes? Vale Nada Continuemos Continuemos Nuestro viaje Ya sé Vale Lo veo Lo veo el yunque Lo veo Lo veo Lo veo Vale Vale Ya sé dónde está el yunque Y por eso lo están defendiendo Tres o cuatro Así que Lo que hay que hacer es Coger manzana Coger pociones Y matar Matar y matar Y ir allí a matar Hasta que se cansen Y cuando se cansen Pues volver Ahí a matar Otra cosa no hay Así que Dame manzana Dame manzana Encuentro a macu En la vida Oye Me vas a dar manzana Gracias Una nomás me ha dado Bueno Con una tengo suficiente O no me va a dar tiempo más Venga Esto Ahí va Espada Oye Venga Vale Vamos allá Vamos allá Venga Venga Ahora acerta Ahora es el momento de acertar Ahora es el momento Que le está pegando Con el palo de ese mágico Que tira a todo el mundo Venga 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 Bueno Uno fuera Bien 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 Fuera Y No 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 Que aquí Otro Que aquí Otro Fuera No No Por qué poco Estamos ahí asaltando Venís más A saltar Que ya lo teníamos Que ya lo teníamos Que ya lo teníamos Hay que ir Hay que ir Hay que ir para allá Hay que ir para allá Esta gente no nos ha encontrado el yunque Nosotros lo tenemos ahí visible Venga Voy a coger manzana Voy a coger manzana Oye ¿Qué pasa? Me dan manzana? Gracias Y ¿Eso qué es? No lo leí yo Que es lo que era Corazones Corazón congeladón Vamos para allá A recuperar Pero aquí yo solo Es que no hago nada Aquí es que estoy contra cuatro Y no hago nada Popilla 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 Contra tres Que no hago nada Voy a correr un poco Porque Corre 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 A ver si me ayudan Algunos de los verdes Porque está la cosa Jodida Oye Venga Dame vida Hombre Sí, sí Claro Venga ya Hombre Otra vez Pelea absurda Porque es pelea Súper absurda ¿Sabes? Esto es pelea Súper absurda Toma Vale Me da igual Venga Coge manzana Déjame Déjame coger manzana Dame manzana Dame Ahí Y ahora cojo aquí Y Como esto Y ahí Corazones Toma 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 Sí, sí, sí Coge corazones Coge corazones Que yo te voy a dar corazones Toma corazones Toma, toma Toma Ayúdeme Toma, toma Ahí Dame manzana Dame manzana Dame manzana Oye ¿Me vas a dar manzana? Ahí Vamos a comer Eh ¿Qué dices? ¿Qué dices chaval? ¿Qué dices? Joder Venga Muere Muere Hombre de rojo No 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 Se ha acercado Se ha acercado Cuando se acerca ahí No hay muerte Vamos para allá Voy allí Hay uno Hay uno nada más Voy a ayudar a este Vaya los lagazos Voy a ayudar a este Vale La ha matado Ah no Vaya lagazos Ahora sí Ahora sí Ahora ha pillado Ahora voy a ayudar yo aquí Popilla 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 Ahí Me dan 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 No 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 Me van a matar Me van a matar Me van a matar No ¡No! ¡Ya lo estaba picando, tío! ¡Me faltaba un segundo para picarlo! ¡No! ¡Venidme acá! ¡Venga, tío! ¡Hay que ganarla como sea! ¡Por favor, verdes! ¡Venga, vete! ¡Vamos, vete! ¡Tú puedes, vete! Me emociono Porque como son verdes, pues me emociono Venga, voy a coger manzana Venga, por favor Ahí, gracias Ahí, vamos allá Vamos allá Venga, ya están atacando Así que vamos... ¡Uf! ¿Y si entro por aquí? ¿Se podrá? ¡No! Claro, es que eso está de puta madre Esa es la gente que ha jugado Porque no se puede entrar por ningún lado ¡Oh! ¡Oh! Oye, ¿y ese por qué no tiene armadura? Pero puedes morirte, ¿eh? Si no tienes armadura Voy a comer manzana ¡Oh! ¡Me ha tirado! ¡No! Con el puto palo Odio, odio ese arma Odio ese arma No sé cuántas veces me ha tirado ya No lo sé, vamos No se puede entrar Como no sea por arriba Vale Entonces La técnica puede ser Entrar mientras Los de mi equipo Están distrayendo Porque quedan 60 segundos Mi equipo están distrayendo Dame manzana Ahí Esa puede ser la técnica Y yo nada más ahí Con el pico A partir Pero claro Tienen que ayudarme Los de mi equipo ¿Vale? Porque si no me ayudan Los de mi equipo Mal vamos ¡Venga! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Que me tira! ¡Vale! ¡Uff! ¡Uy! ¡Para tirarme chaval! Ya estaba picando Ya estaba picando ¡Uy! ¡No! ¡Che! 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 ¡Que te pego! ¡Que te pego! Ya está con el palo ese Los viajes que me meten Están ahí con la habilidad Ahora, ahora Corre Corre Por pequeño poco Corre, corre, corre Que pesado es el del palo Corre, ayúdame Que un minuto Y me ha matado Empate, empate, que pasa cuando empata 30 segundos para que termine la partida Empate tío No puede ser un empate No, no Ahora la han defendido Vamos La han defendido a hierro Así que nada Un besito y hasta luego Adiós Adiós Os quiero mucho a todos A todos los mías Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí